En ocasiones nos damos cuenta que las imágenes que tenemos en nuestro documento de InDesign requieren un pequeño ajuste o retoque. Lo podemos hacer sin cerrar InDesign, simplemente tenemos que seleccionar la imagen y en el panel Enlaces, yo lo tengo por acá, pero lo pueden abrir desde el menú Ventana, Links, Enlaces. Aquí puedo ver la imagen, un archivo en formato JPG y por aquí abajito tengo un lápiz, un icono de lápiz que dice Editar Original. Es importante que el equipo esté configurado para que ese tipo de archivos se abra con Photoshop, de ese modo. Pues acá tenemos la imagen y yo le voy a hacer un cambio, digamos que voy aquí a los ajustes de tono-saturación puede ser. Vamos a bajar la saturación un tantico y mudamos esto del tono un poco, así puede ser. Subamos, bajemos la iluminación también más bien y dígamosle, ok, voy a guardar, comando S, control S, en Windows, menú Archivo, guardar y me voy a devolver a InDesign, acá. En el panel, que ya revisamos Enlaces, Links, aparece esta alerta. Basta darle un doble clic y tenemos el resultado así de rápido. Les recuerdo, mi nombre es Alexander Marroquín, no olviden suscribirse al canal, compartir el video, darle me gusta y sus comentarios son bien recibidos. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.